Solo pude comprar un trago y lo compartimos entre Cepeda, Juan Luis Guerra y todo por tanto. ¿Pero quién fue el que más tomó? Cepeda, Juan Luis Guerra. Hola, nosotros somos Puerto Candelaria. Yo soy Kat. El caballero. El sargento. Digi Pajarito. Si volvieras a ser niño y estuvieras en la final de La Voz Kids, ¿qué canción cantarías? Bueno, definitivamente yo bailaría. Porque los que usen el baile. Yo sería el baile kit. Me encantaba Michael Jackson y bueno, también entonaba algunas canciones de Michael Jackson. A ver, a ver. ¿Yo? Mientras yo voy pensando. Yo, una salsa. Tal vez cantaría una canción de Nietzsche. ¿Sabías que te querías? Algo así bien triste. No, no necesariamente. Es que por eso estaba pensando, yo, niños, pues yo cantaría algo como de jazz, pero no me imagino a mí, yo chiquita, cantando jazz. Pero también, o sea, me parece muy interesante. Sí, puede ser. Yo de chiquitico en La Voz Kids haría una canción de mi pueblito. Creo que le daría visibilidad. Hoy va por el mundo. ¿Quién te gustaría que fuera tu entrenador? Y eran de Esquelife las preguntas. Sin lugar a dudas, sin pensarlo, cada ojo cerrado. Gracie. Yo, Crespito con Crespito, con Cepeda, mostró. Yo creo que también voy con ese team, además porque tenemos una historia muy bonita, ¿no? El 2019 en los Grammy. Ganamos Grammy juntos. Ganamos. Y nosotros, Cepeda, con un Grammy en la mano, Puerto Candelaria con otro, mendigando. ¿Mendigando? Bendigando los pesitos pa' un brindis. Solo pude comprar un trago y lo compartimos entre Cepeda, Juan Luis Guerra y todo Puerto Candelaria. ¿Pero quién fue el que más tomó? ¿Cepeda, Juan Luis Guerra o... No, no, no. No, no. Y yo, por supuesto, con Gracie, porque en Girl Power, por supuesto. Dentro de sus juguetes o cosas con las que jugaban cuando eran niños, ¿qué elementos sienten que pueden ser una sinfonía, pero que los haga sentir bichos raros? Uy, 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 yo la tengo. Yo cuando estaba como en quinto, estuve como en una banda grande y usábamos instrumentos reciclables. O sea que mi tambor era una caneca plástica gigante y yo la usaba. Bueno, yo creo que devolviéndome chiquito, recuerdo mucho las Ferias de la Ciencia. Creo que ahí hubiera creado un bicho a la medida que pudiera como expresarse así como lo que yo quería decir cuando estaba chiquito. Bueno, yo tenía un peluche que era como un gato y decía, hola, ¿cómo estás? Pero eso como que le cayó agua o algo, entonces empecé a que, oh, oh, nada. Haría un dúo con ese gatico cantando, hola, hola, hola. Algún sintetizador ahí. Mira, pasó una historia muy parecida a la de Cap. En mi escuela no había absolutamente nada de instrumentos, pero todos queríamos estar en la banda, entonces simplemente escogí a uno el instrumento por el objeto que llevaba. Entonces yo lo único que tenía en mi cabeza era un palo de escoba y fui el batutero. Pero lo triste de la historia fue que nunca llegaron los instrumentos y tuvimos que hacer presentaciones así. Dentro del juego, ¿quiénes eran policías y quiénes ladrones? Entre nosotros. Ladrón, ladrón, policías. ¿Por qué crees? Porque es que son... Tremendos. Sí, sí, sí. Yo me lo haría los besos. Yo vigilaría el sabor. ¡Oh! ¡Oh!